Gracias. Me gustó terminar con ese número, 9266, porque yo quiero ahora a esa persona que nos escribe hacerle un pequeño reto. Yo dije públicamente en este programa, esta mañana, atención muchachos, anoten la fecha, que si me demostraban un país del mundo que ha reducido la criminalidad, aumentando sus penas, endureciendo sus penas, me voy del programa. Uno solo. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Si me demuestran que algún país del mundo ha logrado reducir la criminalidad aumentando las penas. Es muy arriesgado de tu parte, porque reducirla. Juegatela. Juegatela. Gáname eso y sácame del programa. Está bien. Si logra conseguirme un solo país que haya utilizado, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque nosotros los que estamos ligados a la investigación criminal sabemos que no. Por ejemplo, esta mañana la amiga Irka, ojalá nos esté viendo, hablaba de Singapur, hablaba de Canadá, pero ¿qué pasa? Caramba, Irka, es que tiene que irte al fondo. Todos esos países, los países más seguros del mundo son los países nórdicos, la parte europea, la parte norte de Europa. ¿Pero qué resulta ahí? Primero, oiga primero, su cultura. Son países fríos que por cultura, ¿verdad? Por la zona en la que están, no son violentos. Primer factor. Primer factor, anótenlo, que todo el que ha leído mínimamente criminología sabe que el clima, el clima es un factor. El clima es un factor de criminalidad. Segundo, la educación. Por ejemplo, ¿por qué se utiliza siempre como estandarte, como ejemplo, a Finlandia? Pero igual que Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia. Yo creo que planteó eso, fue Rosso. ¿Qué? Eso que tú estás diciendo. Creo que fue Jan Jacobs, Rosso, que planteó el clima como un factor para endurecer la pena o para distenderla producto del clima. Claro. Entonces, pero igual lo han hecho otros criminólogos. Si usted estudia realmente a un país, usted no puede decir, ah, mira, por ejemplo, Singapur lo utilizan porque se endurecieron las penas. Pero vete a ver la educación de Singapur. Ve a ver la educación, por ejemplo, la pena máxima de Finlandia, uno de los países más seguros del mundo es de 15 años. Máxima. La pena máxima. Y me van a decir a mí que aquí con 70 años, 80 años, 100 años, se van a endurecer. Miren Estados Unidos, miren el ejemplo. Pena de muerte. Cadena perpetua. ¿Y han logrado? No lo han logrado. Porque el problema no está ahí, el problema está en la base social. Es en la base social. Por ejemplo, esos países nórdicos, la gente, hay, si se quiere, igualdad social prácticamente. O sea, que el pobre va a la misma escuela que Belén Rico. O sea, no hay esos privilegios. Pero, claro, si usted se quiere decantar por entrar a Google y leer lo primero que le presenta a Google, problema suyo. Problema suyo. Ahora, el que sí estoy seguro que no le va a dar el chance a usted ni a ninguno de los que me ve, de tumbarme una teoría así de fácil porque lo pueden hacer, yo puedo equivocarme. No, no se la voy a poner tan fácil. ¿Saben por qué? Porque nosotros hacemos un esfuerzo todos los días, minuto a minuto, por formarnos y por investigar donde se investiga. No en las redes sociales compartiendo titular. No, investigando donde se investiga. Por eso le dije aquí, y yo quiero que mi compañero Francis, que dijo que era muy riesgoso, me tumba del programa y me diga, ¿qué país del mundo redujo la criminalidad está aumentando penas, endureciendo penas? No. Por eso todo el que habla de eso está hablando cháchara. Ahí es que tú lo dañas, que ahí es que te critican porque tú no puedes criticar que el que diga que la verdad es la tuya no es cháchara. No, no, no. Una cosa es que usted tiene que mantener respeto y distancia en la capacidad de los demás y que la opinión suya, usted la planteó, que me lo desmientan o que me hagan tal cosa, pero no. Está hablando caballá. Caballá hablas tú cada vez que hace eso. Todo el que no habla con base científica está hablando cháchara. Cháchara está hablando todavía. Te estoy diciendo, demuéstrame científicamente, demuéstrame tú a mí, científicamente, que el país del mundo ha reducido su criminalidad aumentando penas. Si yo tuviera tiempo que te lo dijera porque yo sé que tú eres quien va a hablar último. No, es que no lo vas a encontrar. Tú sabes por qué. Porque tú dices que no existe. No existe. Si tú a los países no los educas, si tú no elevas su condición social, si no hay igualdad social, óyeme, no hay forma. No hay forma. Lo que pasa es que es muy fácil leer los titulares que te presentan en redes sociales. Hay que irse a estudiar, hay que investigar, hay que traslocharse, hay que guayar la yuca. Y para poder hablar de las cosas. Yo lo dejo abierto que me lo demuestren. ¿A qué no pueden? ¿A qué no pueden? Vete a esos países nórdicos para que tú veas. Vete a Japón. Vete a Islandia. Vete a Noruega, Finlandia, Suecia. Los países, los países, los países más desarrollados del mundo han comenzado a bajar sus penas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que eso no sirve. Eso no tiene valor. Aumentar la pena no tiene valor. Y la mayoría de ellos trabajan en prevención, no en reacción. Buscan la forma de prevenir el delito, de prevenir la criminalidad en función de la investigación. No reaccionando porque ya después que tú reaccionas ya tú tienes el problema. Previenen. Previenen. A eso que yo quiero referirme. Entonces, si nosotros como sociedad no nos estudiamos. Primero vamos a estudiar el clima. Vamos a estudiar nuestra historia, nuestra cultura, la forma de pensamiento del dominicano. Si no lo hacemos así, no vamos a resolver nada ni que cambiando la policía. Por eso que yo digo que aquí tienen que intervenir antropólogos, sociólogos, psicólogos, psiquiatras, expertos en política criminal para que podamos dar con una solución. Mientras tanto, seguimos dando palos a ciega. Y anoten la fecha que en cinco años estaremos diciendo lo mismo porque nada se habrá resuelto. Muchísimas gracias. Gracias. Ya mira, ahí mandé una foto, por favor, a la tablet. Por favor, que no quiero que termine, no quiero, sí, no quiero que termine el programa sin mencionar el fallecimiento de dos Franco Macorizano, uno en Santo Domingo. No, 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 no es ese. Ese es el doctor Erasmo Vázquez que acaba de fallecer, ex ministro de salud pública, Franco Macorizano con una larga historia. Aquí en San Francisco de Macorizano con una larga historia. Y el otro es mi querido Turín Fernández que falleció en el día de ayer o en la madrugada de ayer. Sí. Falleció Turín Fernández. No, 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 no. Desconocemos, él estuvo interno en el JOM, tenía varios días interno en el JOM y falleció. Turín fue un gran maestro universitario de física durante 35, 40 años ahí en el CUR. responsable de muchas construcciones un ingeniero excelente y un gran amigo quien lamento infinitamente ese fallecimiento a sus hijos, a toda la familia nuestra condolencia tanto para los familiares de Turín como para los familiares de Erasmo Vázquez nuestra más sincera condolencia bueno nosotros hemos terminado por el día de hoy ya regresaremos mañana desde la reforma en Arenoso ahí estaremos desde temprano en la mañana, a las 7 de la mañana mañana viernes es un viernes muy especial no se pierda el programa, pase buen día